El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, el llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón y Judas Iscariot el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos, no entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminada la serie de milagros que había narrado después del sermón de la montaña, el evangelista Mateo ahora leemos el segundo de los cinco grandes discursos de Jesús, en el que da a sus apóstoles unas consignas para la misión evangelizadora. Ya había insinuado la idea al final del evangelio de ayer cuando Jesús contemplaba la abundancia de la mies y la escasez de obreros para la ciega, invitándolos a orar al Padre que envíe trabajadores al campo. A los discípulos a quienes elige Jesús los llama apóstoles, o sea, enviados. Su misión va a ser ante todo, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Pero este anuncio debe ir acompañado de hechos, expulsar espíritus inmundos, curar toda enfermedad. Puede parecer extraño que les recomiende que no vayan a tierra de paganos ni a Samaría, sino que se limiten a predicar a las ovejas descarriadas de Israel. El pueblo judío es el heredero de la promesa. Antes de hacerse universal, la salvación se ha de ofrecer a Israel. Al final les dará según Mateo la orden, id y haced discípulos a todas las naciones. La buena noticia de Dios de la salvación y la vida que nos ofrece, debe ser anunciada a toda la humanidad, cada generación es nueva en la historia y necesita ser evangelizada. Por eso sigue en pie el encargo de Jesús. A unos se los encomienda de un modo más intenso y oficial. A los obispos de la comunidad eclesial, que son los sucesores de esos doce apóstoles, como también a sus colaboradores más cercanos, presbíteros, diáconos, que reciben para ello una gracia especial en el sacramento del orden. Pero es toda la comunidad cristiana la que debe anunciar la salvación de Dios y dar testimonio de ella, con palabras y con obras, en el ámbito de la familia, el trabajo, el estudio, la política, los medios de comunicación social, de la sociedad en general. Es lo mejor que un cristiano puede hacer, dar testimonio del amor y la cercanía de Dios a su alrededor, curar las dolencias, expulsar los demonios de nuestra sociedad, ayudar a que todos puedan vivir su existencia con esperanza y sentido. No todos somos sucesores de los apóstoles, pero todos somos seguidores de Cristo. Y debemos y estamos llamados a continuar, cada uno en su ambiente, la misión que él vino a cumplir, porque todos formamos la iglesia apostólica y misionera. Un feliz día para todos. Gracias. 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 Gracias.